Música Colombianos, a partir de hoy, mis queridos compatriotas, van a ver muchísimos rostros, conocerán muchas, muchas caras de esos soldados que allá, en todo el territorio nacional, construyen vida, construyen país, dejan a su familia atrás, a sus esposas, a sus madres, a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, y cada uno de ellos, con su sola cara, reflejará todo lo que hace un soldado, cómo dignifica su uniforme, cómo dignifica el apellido Ejército Nacional. Son miles los apellidos, pero un solo Ejército, y por eso yo he querido sumarme a la campaña Sí Juro, y ese Sí Juro va acompañado de patria, de mucho honor y de mucha lealtad, hacia el pueblo colombiano, hacia ustedes colombianos, que son lo profundo de nuestros sentimientos, a ustedes los llevamos en nuestros corazones, así como ustedes llevan a cada uno de nuestros hombres y mujeres, en los corazones de cada uno de ustedes. El Ejército seguirá firme, seguirá trabajando duro, de la mano de Dios, para que nos siga mirando con ojos de bondad, a cada uno de ellos, a lo largo y ancho del territorio nacional. Señores y señoras, padres, madres, hermanos, esposas de mis soldados, hoy iniciarán a ver el rostro de cada uno de sus seres queridos. ¡Ajúa! Ejército Nacional Patria Honor Lealtad 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 A